El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que en pocas horas, Aleta pasó a huracán categoría 3 en la escala Zafir-Simpson, al ubicarse 725 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, en el Océano Pacífico. En su reporte, el organismo informó que aunque el fenómeno registra vientos de 195 kilómetros por hora, rachas superiores a 240 kilómetros por hora, y un desplazamiento al oeste-noroeste se aleja gradualmente de las costas mexicanas. Derivado de ello, pronosticó tormentas intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tabasco, y fuertes en Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y la capital del país. Asimismo, previó lluvias con intervalos de chubascos para zonas de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y precipitaciones pluviales aisladas para Sonora, Coahuila y Nuevo León. El Servicio Meteorológico Nacional expuso que podrían presentarse vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Notimex.